¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sávanos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bendiciones! ¡Bienvenidos sean todos los sigos de la iglesia chiquiana por lo que tratele a Dios y todos estos invitados que han estado ahí mi amor constanos que han sido realmente los sentimos felices nos sentimos contentos repardados por Dios primeramente pero repardados por los sigos yo llamo a que los sigos siempre han estado conectados los sigos siempre van a estar en la casa y que bueno que hemos visto esa tendencia dependencia de esos hijos que han estado ahí, mi amor, que han estado con nosotros, estando martes, jueves, domingos, han estado ahí con nosotros haciendo de esto un movimiento mejor porque a la misma vez que tal vez no nos podemos ver o poder ver que estuvieron conectados y entramos en nuestro culto presencial, mi amor, y es bien sencillo, mi vida, porque tenemos una aplicación, hicimos una aplicación que pagamos mensual, mira porque yo dije, yo no quiero seleccionar a las personas porque si algo que no ha distinguido como pastores es que nunca hemos hecho asesión de personas y siempre procuramos que en vez, como la pastora la llamaban y yo decía, es que el llamar a la pastora a Jenny Marrero entonces puede prestar de que alguien pueda decir, ah pero pusieron aquel, a mi no, pues mira sencillo, en esta aplicación ya desde el domingo, está el culto del domingo, este domingo estuvo lleno, ya el domingo pasado, yo no sé, como está la lista para este domingo, pero hay espacio, es decir que es sencillo, tú entras y no hay que decir, no me entraron o no me entraron, porque es bien fácil poder estar ahí, saludos a todos los que están ahí con nosotros, mi amor, que linda tú estás hoy, bendiciones, dándole gracias a nuestro Señor por este día que nos ha regalado, así como decía mi amado, que puedes entrar a la aplicación y escribirte, si no sabes, no puedes llamar y te podemos orientar, pero es bien facilito para tú entrar a la aplicación de cómo congregar, y lo que tú decías amado que la iglesia que está bajo la estrategia de Dios, nuestra iglesia, ha sido de bendición porque los hermanos siempre han estado ahí, o sea como la forma fue de congregarnos a través de las redes, y ellos fueron obedientes y se congregaron, así que estamos más que contentos y satisfechos imagínate nuestro padre, porque quiero honrar realmente mi amor a Víctor Morales, a Carlos Caravaggio, a Josué Peguero, a Cachimbi, que fueron las personas, mi hija Rochelle y María, que fueron las personas que en la pandemia, porque antes de la pandemia ellos eran los mismos, estaban ahí, pero después de la pandemia solo éramos nosotros solos y teníamos que hacer muchos malabares, porque no teníamos el sistema que hoy tenemos, ya hoy tenemos un equipo técnico, llama extendido, llama cámara, ya tenemos un sistema de luces mejor, o sea que, pero antes ellos tenían que bregar con una cámara y moverse con luz hasta del celular, mi amor, para enfocar, es decir, y lo hicieron, por esos cuatro meses, mientras Puerto Rico estuvo en cuarentena, esos tres meses que nadie salía, ellos venían sin faltar, mi amor, ahí estaban, tanto nosotros todos, allá en la casa, con mi papá y Jocelyn Peguero también, mi hermana Jocelyn, Diné también, sí, mi amor, es gente que han sido parte, mi amor, yo quiero saludar a los que están ahora mismo, qué te parece mi amor, si presentamos a cada uno de ellos, tú menciona uno y yo uno, vamos a ver, por ahí está nuestra amada pastora Jenny Marrero que nos gozamos desde el domingo, pastor un abrazo, la madre de Alvin y de Luisito, abuela de Marquita y Cesarito y no era de Luna, Luna, la página que está allá atrás, sí, como debe de ser, ahí está también Carmen Mercado Ortiz, mi amor, ahí está Jenny López, otra hija de la casa que siempre estuvo ahí en cada culto, queremos honrar a esos hijos que estuvieron ahí porque yo siempre he dicho y oraba al Señor y algo es que los hijos siempre van a estar en la casa y estuvo conectado, conectado en un Zoom, los hijos se conectan al Zoom, los hijos se conectan porque buscan la manera de estar siempre con su casa, ahí están de Estalín Rodríguez junto con Yiser qué bueno, unos líderes poderosos, mañana la escuela bíblica, mi amor, vía Zoom, es bien fácil, llámanos al 787-383-6818 y al comunicarte conmigo te voy a enviar por texto, por WhatsApp como tú prefieras el link para que pueda participar de nuestra escuela bíblica de mañana a las 8 de la noche hasta las 9 de la noche un estudio sobre la oración, necesitamos orar, realmente hay crisis de fe porque el pueblo ha descuidado la oración hay muchos chismes como que no hay oración, más plento y menos oración, hay que volver a la oración ahí está Magdalena Díaz, ahí está Marisa Paula, ahí está con nosotros, ahí está Magdalena Ornedo en Celilia Mami, ahí está Jocelyn Peguero, mi hermana, te honro de manera especial sé que no estás aquí porque estás haciendo algo en casa, que hay alguien que espero que esté ahí arreglando algo del Breaker, pero mi hermana ha estado aquí ininterrumpidamente tanto martes como jueves y domingo y no vino porque es mi hermana, viene porque es una mujer de Dios comprometida con Dios y te honro públicamente, ahí está bien Marisardi mi amor también, ahí está también Marlene Sedeño ahí está Tito Vera, Tito yo te dije una vaina ayer y te dije muéstrame que lugar yo ocupo en tu vida Tito ponte para mí, ahí está también el pastor Antonio Moria, el recién parido allá en República Dominicana pastor, felicidades allá, ahí está también Margin Rodríguez, que bueno escucharle en el momento Oración por Salud, ahí está también Gloria Garcés mi amor está ahí con nosotros Gloria bendiciones, este especial, este especial amor Margin Rodríguez, Juanda Rivera, otra hija, tiene Cosme Zainita ahí está Isabel Castro, ahí está Línea del Río, ahí está Isabel Castro Ferina, la madrina de boda como debe de ser ahí está Lilian Rodríguez, ahí está Irma Rodríguez, la hija de la casa desde Trujillo Alto ahí está Vanessa Rodríguez, otra hija que bendición, milagro Velázquez, mis amados pastores, seguimos orando no nos sueltes del oración mil, por favor, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí sigue ahí no doble, sigue clamando por nosotros ahí está Josie Torres, ahí está Milagro Pérez, Aaron Pérez ahí está Miradaro, está con nosotros, ahí está Lidia Fernández ahí está Jackie Samiru, Jackie, está con nosotros ahí está Janita Mami también ahí con nosotros todos los hijos de la casa yo digo que los hijos, sí no están conectados ahí y qué bueno que también se conecten a nuestro canal de YouTube bueno y fácil, eso no tiene que estar aquí de José Peguero Santazo le das a la campanita, ¿para qué? para que cuando yo ponga video que lleguen notificaciones, algunos me dicen Santazo pero tú estás poniendo muchas predicas del 2018 ahora voy a poner predicas del 2011, del 2010, del 2004 la voy a poner toda, porque luego que conmode toda esa predica vengo con un programa en vivo, un programa que era un sueño de Dios que ahora lo vamos a construir a través de YouTube y es un programa que ya tenemos el nombre, ya tenemos la escenografía de dicho programa y va a ser un programa que va a tener mucho alcance porque será un programa bien extrovertido porque vengo del vínculo de la fe ahí voy a estarlo suelto suelto con un saco de harina en el piso entrevistando a la gente pero no preguntándole cosas de que de piropo y no preguntándole a esa gente qué es lo que, con qué lo cuándo así que bendición mi amor mi amor, vamos a orar por todo este culto de hoy que vamos a estar aquí hoy voy a estar predicando parte del contenido que predicamos el domingo pasado tuvimos problemas con la transmisión esperamos hoy en el nombre de Jesús sin haber corregido dicho problema y el comimos el día entero el día entero trabajando con todo esto y esperamos al Señor poder llevar toda la incidencia así que esto nos empezamos con el día 93 quiero darle gracias a todos los que han cogido mi tema ahora la 107.9 FM en el área norte ya está sonando, lo tengo todo pero sólido la estación de la familia Pura Vida allá en República Dominicana mejor que bendición Junquero 23 SIMA 103.7 y el 31 de julio sale la música por todas las plataformas digitales por iTunes, por Amazon pero viene el video óyeme bien el video con Ismael Miranda que lo va a hacer mi hijo Josué y ahí va a estar Víctor ahí va a estar Mariano y ahí va a estar Rocheri y ahí va a estar Brian y va a estar en la cámara haciendo Carlos tiene que estar ahí porque vamos a hacer el video nosotros y más él me dijo yo soy tuyo tú me dices el día y por vamos a grabar un video excepcional para la gloria y honra a ver si mi amor que te parece si comenzamos nuestro curso de oración mira mami perdona mami mira que está ahí mi amor mira ahí está Nelly Carrió Nelly Carrió que bendición mira Yara si Nelly tú me hagas un video Nelly que bendición Yara Fernández la la voy Jennifer Rodolfo Mariela Daniel que debe estar ahí Grisel y Mora que están ahí con nosotros una bendición tenerle este contenido de la Iglesia Cristiana por la estrategia unidad esposa Raquel presente este culto de oración ¿qué te parece? Padre poderoso de Jesús le damos gracias Señor en esta noche mi Dios todo lo que vamos a hacer mi Dios para darte mi Dios declaramos para cada uno de nosotros le pedimos que esto me domine y control mi Dios reconocemos tu grandeza si la palabra que se ha parado de ti nada podemos hacer mi Dios le damos gracias en esta noche le presentamos todo mi Dios oh para el amado y todas esas peticiones y todas esas oraciones que hemos puesto delante de ti están en tu nombre en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén dame un besito mi amor y déjame aquí por donde vas a salir por aquí o por allí cuando eres la primera dama de mi vida así que no te me vayas a resbalar ahí no te me vayas a caer ahí santazo bueno que bendición poder llegar a esta plataforma de Facebook y ya mismo en breve nuestro canal de Youtube Hugo Sepeguero Santazo sean todos bienvenidos a todo lo que es nuestro servicio de oración hoy nuestro culto no es presenciado hoy solamente está el mismo estado de trabajo que ha estado con nosotros durante estos cuatro meses de pandemia ahí está Víctor Morales en la cámara Carlos ahí está de utilería hoy Carlos de la utilería ahí está Víctor en la utilería Rochelli y tiene un nuevo componente ahí está Marían Rivera que ahí está ahí con nosotros estuvo ahí solicitando un espacio y decía yo quiero pertenecer a ese estado televisivo yo quiero formar parte de ese estado le decíamos bueno tiene que hacer una cola porque realmente tiene que mandar un resumen y no escribió las cosas que ella ha hecho para televisión y Gozo y yo nos sentamos y dijimos vamos a darle una oportunidad a ver si la pega al lado de Rochelli así que estamos de bendición porque allá está María Rivera junto conmigo a Rochelli y la parte de la dirección de cámara y digo Gozo que produce todo el contenido que es el preámbulo y los videos que he desarrollado así que damos gloria y honra al Señor y digo vamos a cantar una canción antes de lanzar esta palabra y yo quiero en sur mayor yo quiero caída de tu casa le digas al Señor no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más no daré mi amor a nadie más porque sólo Él me puede yo cené y no pondré mi fe en nadie más que a Él y no pondré mi fe en nadie más que a Él no pondré mi fe en nadie más no pondré mi fe en nadie más y es que sólo Él me puede sostener dilo en tu casa no daré mi amor a nadie más que a Él no daré mi amor a nadie más que a Él no daré no daré mi amor a nadie más no daré mi amor a nadie más porque sólo Cristo me puede yo cené no pondré mi fe en nadie más que en Él no pondré mi fe no pondré no pondré mi fe en nadie más que en Él no pondré mi fe en nadie más no pondré mi fe en nadie más porque sólo Cristo me puede sostener yo sé que estás aquí siento tu caminar te mueves entre el pueblo trayendo sanidad yo sé que estás aquí siento tu caminar te mueves entre el pueblo trayendo sanidad con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré con mi fe con mi fe te alcanzaré con mi fe te alcanzaré te alcanzaré te tocaré mi milagro yo seré y sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré yo seré y es que la fe tiene esa capacidad de transformar lo que estuvo torcido en enderezarlo y es que esa es la fe es esa sustancia que puede cambiar tu entorno en un momento de dificultad esa es esa fe que en un momento dado los discípulos estaban ahí en las tormentas en medio de aquellas tormentas y cuando estaban en medio de las tormentas la biblia dice que Jesús estaba dormido porque la fe la que nos permite dormir y descansar mientras otros están turbados con sus tormentas con aquellas están ahí que siempre van a estar ahí y la fe lo que nos permite es poder dormir y descansar mientras otros están turbados Jesús estaba dormido estaba descansando y dice la biblia que cuando Jesús se levantó la biblia dice que se puso de pie y reprendió la tormenta y dice la biblia que se hizo una gran bonanza y al momento le digo a los discípulos donde está vuestra fe y es que ante los cambios que se nos ha presentado últimamente se puede observar el nivel de fe de muchos hemos desarrollado una serie de mensajes que le hemos titulado crisis de fe buscando una salida a la misma mi intención como predicador como mensajero de Dios es llevar esta palabra y dar a la misma vez una herramienta para cómo poder salir de una crisis de fe de una crisis económica en la que se está viviendo el mundo entero el mundo está viviendo a través de esa crisis ha creado unos estímulos económicos hubo un cheque de 1200 dólares hubo una asignación millonaria al departamento del trabajo y en el desempleo muchos pudieron acudir a esos a esos fondos a través del departamento de la familia en fin son estímulos para poder aplacar amantiguar la crisis económica pero hay algo que no puede hacer el dinero hay algo que no puede hacer gloriar Señor tu entorno y es tratar o sacarte de una crisis de fe hebreo capítulo 11 versículo 6 dice sin fe es imposible agradar a Dios y dice la parte 6 por la palabra de Dios para todo nadie puede agradar a Dios si no tiene fe por eso los discípulos no pudieron agradar a Dios y Jesús les reprochó y le digo donde está tu fe y aquellos hombres dijeron que hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen y la fe la que te invita a poder ver ese personaje que digo que va a estar contigo todos los días de tu vida y la única manera de tu ver ese personaje que el viento que el mar le obedecen está contigo es a través de la fe cuando no hay fe hay una ausencia de Dios en nuestra vida porque porque la Biblia dice que para agradar a Dios tenemos que tener fe tener una crisis no es estar en pecado tal vez usted dirá yo tengo una crisis de fe no estoy orando no estoy leyendo no estoy leyendo la Biblia no quiere decir que está en pecado ahora lo que no puede permitir que esos eventos distorsionales que van a a mañar tu relación con Dios se queden en tu vida no puede permitir que esos episodios de crisis se mantengan ahí porque entonces te va a dejar controlar por esa crisis y no permitir que la fe tome el control de la misma la pregunta sería donde está tu fe en el proceso la otra pregunta sería donde está la fe después del proceso como está mi fe antes de entrar a un proceso de dificultad y como estará mi fe después de ese proceso Juan 11 40 dice la Biblia Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios hay gente que creen que ver la gloria de Dios es tener el buen carro la buena casa buena salud que lo sigo todo esté bien que la familia esté bien y esto claro la añadidura buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir por allí dura Dios te va a dar muchas cosas que no te vayan a apartar de Él claro pero hay algo importante ver la gloria de Dios es más allá de un buen carro ver la gloria de Dios es que a pesar de la dificultad o la tormenta que puede estar viviendo el mundo tú estás en completa paz tú no has estado en pánico porque tu confianza está plenamente en Dios y yo quiero hablarte de crisis de fe y tal vez no sea tratar de desarrollar el mensaje del domingo por aquellos que no lo pudieron ver porque no lo pudimos transmitir por problemas del internet pero tal vez no lo ve con todo el contenido pero quiero sacar los tips importantes para que tú puedas salir de esa crisis de fe vamos al libro de Juan capítulo 20 versículo 29 en la versión Reina Valera del 60 Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron porque me has visto Tomás has creído bienaventurados lo que no vieron y creyeron Tomás caminó al lado de Cristo durante sus tres años de ministerio sobre la paz de la tierra y Tomás pudo ver a Jesús levantar al paralítico de Betesda tuvo que ver a Jesús caminar sobre el agua tuvo que ver a Jesús darle pista al ciego de Artimeo de tener el flujo de sangre de una mujer con 12 años con dicho mal tuvo que ver a Jesús levantar a la hija de Jairo con una simple palabra talita cumi a ti te digo levántate pero Tomás dejó de creer y mi pregunta sería ¿cuáles son esos golpes que la vida nos puede dar que pueden interrumpir esa fe fortalecida que debemos tener como esas experiencias de fe de ver a Jesús caminar sobre el agua de ver a Jesús darle la vista a los ciegos de ver a Jesús darle sanidad bien leproso de ver tantos milagros inusuales milagros creativos como puede con azar la fe de un hombre que ha podido ver a Jesús levantando un muerto llamado Lázaro yo quiero decirte que no trate de entender el proceso sigue creyéndole a Dios por encima de tus miedos por encima de tus miedos sigue confiando en Dios y el problema que tuvo Tomás es que Tomás no pudo asimilar y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que entender que tenemos que asimilar los golpes que la vida nos puede deparar lo que la vida nos puede presentar en esta cotidianidad donde un día te levanta todo puede estar bien pero de un de repente en un solo día pueden ocurrir unos sucesos en tu vida que pueden marcar gloria al Señor trascendentalmente en tu corazón te pueden impactar y algunos han corazado y yo creo que Tomás comenzó a tener una crisis de fe y lo vamos a probar a la luz de la palabra que el primer punto es ver para creer y ese era Tomás pinta Tomás veía Tomás creía Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste y Tomás en arameo es gemelo y hay muchos como Tomás gemelos de Tomás que tienen que ver para creer mientras ellos ven señales de Dios en la iglesia mientras ven señales de Dios en el trabajo ellos están creyéndole a Dios pero yo tengo que aprender a creer en Dios aun yo no pueda ver nada en un momento dado cuando se acabó el vino en el libro de Juan capítulo 2 la Biblia dice que María le dice al maestro se ha acabado el vino y Jesús le dice todavía no es mi tiempo y María como sabía que el mensaje que el ángel Gabriel le había dicho sobre la persona de Jesucristo fue muy sabia y se acercó a aquellos que estaban ahí y dijo lo que él diga hágalo y Jesús mandó a buscar un agua de la tinaca que estaban ahí afuera y aquella agua que estaba ahí Jesús la convirtió en la provisión de Dios a una necesidad tú no tienes que ver para creer tú tienes que saber que él está contigo todos los días de tu vida hay gente sabe que no lo vaya a terribus pero hay gente que hay que decirle todo hay que llamarlos o hay que decirle una palabra propética Dios está contigo para ellos creer sabe que yo nunca ando buscando que Dios me abre yo nunca llamo a alguien déjame ver que Dios me va a decir yo no abro la Biblia y digo ay Dios mío déjame ver que me va a decir yo simple y llanamente cuando me levanto le digo Dios que seas tú el arquitecto de mi destino el arquitecto de mi destino que seas tú y cuando yo digo esa palabra sin yo buscar una reacción viene una palabra de Dios cuando menos yo lo espero hasta ver de Mili Velasca hasta ver de Mata de gente que tal vez no me comunico en el momento y de repente me dan una palabra de Dios poderosa yo no busqué la palabra porque yo no soy de lo que tienes que ver para creer caminó al lado de Cristo viendo grandes manifestaciones de Dios a Cristo mire este mire este contraste en el libro de Juan capítulo 11 del 7 al 8 en la Reina Valera del 60 dice luego después de esto digo a los discípulos vamos a Judea otra vez le dijeron los discípulos Rabí ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá esto se oye la fe de Tomás cuando Tomás antes de este episodio de Jesús decirle a Tomás bienaventurado los que no vieron y creyeron mire la fe de Tomás mientras veía Cristo y hay gente que mientras ven a Dios obrar ellos están creyendo pero cuando ven un silencio yo quiero decirte que los silencios de Dios es cuando más Dios está obrando porque en el silencio está obrando en tu carácter está obrando en ese temperamento volátil que te pone como tato entrando por la cocina como que te hiende la paciencia y te sale el famoso monstruo que dice cuidado que me sale el monstruo se supone que usted no tenga ningún monstruo porque la Biblia dice ya no vivo yo vive Cristo en mí yo no tengo un monstruo yo tengo al Dios todopoderoso mire la fe de Tomás en el versículo 16 dijo entonces Tomás llamado Didimo a sus condisípulos vamos también nosotros para que muramos con él mire la fe de Tomás mientras él veía Jesús tenía fe Tomás dice vamos con él a morir esa es la fe que tenía Tomás hay gente que tienen una fe de distancia tienen una fe de dos kilómetros el Dios tenía una fe corta miró la llanura Abraham el padre de la fe miró más allá Dios te invita a ver más allá de tus límites para gloria y honra de su nombre oiga lo que dice el versículo 16 que leímos vamos a morir con él su fuera tan fuerte que estaba dispuesto a morir siendo apedreado con Cristo pero qué pasó con la fe de Tomás qué pasó con la fe de muchos ante la pandemia del COVID-19 muchos se han tambaleado ante los sucesos que hemos estado enfrentando la economía los temblores el polvo de Sahara toda esta situación gubernamental del gobierno de Puerto Rico pero sabe que en los pasados 30 años han salido muchos virus y yo estuve buscando una estadística de la Organización Mundial de la Salud y hay 7 virus mortales en estos pasados 30 años hay 7 virus mortales entre ellos estar COVID-19 donde todavía no se ha encontrado una vacuna y si a pesar de aquellos 6 virus hoy todavía estamos de pie y a pesar del séptimo virus todavía estamos de pie yo creo que nosotros no podemos gloria al Señor rendirnos ante la situación de esta pandemia sino cuidarnos para entender que nuestra fe no está en la mascarilla yo me la pongo mi fe no está en el sanitarse yo me la pongo mi fe está en el Dios que me dijo aunque andes por valles de sombra de muerte no temerás mal alguno porque tú estarás conmigo tu bar y tu callado me infundirán aliento él es el Dios que sabe cuando te has quedado sin aliento en el proceso y su vara infunde aliento pero aún estamos aquí dice el salmista en el salmo 56 3 en la versión palabra de Dios para todos cuando siento miedo pongo toda mi confianza en ti va a llegar momento vamos a sentir el miedo cuando vemos las estadísticas en el mundo como en Miami están considerando cerrar nuevamente muchos lugares ante la situación del crecimiento del COVID-19 sabemos que este mar al mundo entero los ha tenido de rodillas pero a Dios no porque antes del COVID-19 ya Dios era Dios el COVID-19 es pasajero Dios es eterno y David decía cuando siento miedo pongo en ti mi confianza que tristeza que muchos tienen su confianza en cosas estériles que no producen ningún cambio no podemos dejar que el COVID-19 sea más grande que nuestra fe tristemente muchos ya no saben qué hacer han perdido la dirección de su propósito en Dios están mirando esta pandemia como el PIN sin saber que el PINAR la Biblia dice que en las manos de Dios están mis tiempos la fe es saber que Dios está a cargo de todo cuando usted se monta en un avión usted no vio al piloto pero usted se monta y antes de usted montarse en el avión usted le escriba a sus familiares el avión sale a tal hora llegará a tal hora para que me busque en el aeropuerto pero usted no sabe quién lo va a guiar pero cuando usted se monte en el avión usted tiene una confianza plena que aunque usted no vea el piloto usted está confiado de que usted va a llegar a su destino oiga usted tiene que estar confiado en un Dios que digo estaré contigo todos los días de tu vida él es el Dios que en medio de la tormenta me invita a pasar al otro lado y descansa no para que yo me esturbe ante las circunstancias sino para que aprenda a descansar al lado de él esto me lleva a un segundo punto los que tienen una visión futuro Tomás creía Víctor porque veía a Jesús hacer milagros y hay gente en las iglesias que creen en Dios mientras ven a Dios sobra sabe que yo quiero tener la visión futura porque hay un hombre llamado Abacú que dijo oye esto visto aunque liguera no florezca y no haya bajes los corrales con todo me alegraré en el Dios de mi salvación Abacú lo que está diciendo aunque no tenga nada en la nevera aunque lo que tenga un cuarto de gasolina aunque no tenga la comida necesaria con todo me alegraré en el Dios de mi salvación en Juan 20 29 dice bienaventurados los que no vieron y creyeron en esa lista estamos tú y yo los que no tenemos que ver para creer los que ya saben que cuando la samaritana fue libre por Jesús dice la Biblia que los samaritanos le dijeron a ella ya no creemos por lo que tú no dijiste sino por lo que hemos visto yo creí desde el día que era un adicto a la cocaína y Dios me levantó y Dios me transformó y si Dios pudo desentosicar a un adicto encorbatado un hombre orgulloso vanaglorioso un mentiroso compulsivo y lo pudo levantar para gloria y honra de su nombre yo no tengo que esperar otro evento para creer y aún yo no hubiese visto ese episodio el ver lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente para creer en un amor eterno que nos ama incondicionalmente hay gente que solo está mirando el hoy Dios me trae en esta hora a decirte que planifique que vas a hacer cuando esto termine porque el COVID-19 va a terminar las pandemias van a terminar van a terminar cuando pero va a terminar la crisis va a terminar hay un adagio que dice no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista pero la Biblia dice que Dios nos da una prueba que tú no puedas que tú no puedas llevar todo lo que nosotros podemos sabemos que todo esto no es provocado por Dios sino provocado por la desobediencia de un hombre todos los males que ocurren en la tierra vienen por un hombre llamado Adán que desobedeció pero hubo un segundo hombre que obedeció y a través de su obediencia perfecta tú y yo tenemos un camino seguro en un cielo donde allá donde Dios dijo que tiene una morada preparada para ti y para mí allí no hay pandemia allí no hay enfermedad allí no hay divorcio allí no hay chisme allí no hay mentira allí gloria al Señor no hay quiebra porque ahí está Dios y donde Dios está todo es perfecto Hebreo 11 1 dice es pues la fe la fe es la certeza de qué la certeza de lo que se espera esa es la fe la fe no es lo que yo estoy viendo hoy lo que yo he esperado hoy la fe lo que se espera yo me acuerdo que yo le ofrecí algo amigo cuando estaba muy pequeño y yo le decía mañana te voy a comprar un playstation y yo me acuerdo que mi hijo se acostaba y se levantaba y yo tengo un video que sale mi hija sale Brian que lo descubrimos de hace muchos años donde yo le di una sorpresa a él que yo le regalé un playstation pero antes de regalarle ese juego yo saqué una t-shirt pero lo que él quería era un playstation porque yo le había prometido un playstation y en el video sale Josué con Rochelle y mi hijo Brian el mayor y mi mamá de esposa grabando y cuando yo le doy el t-shirt a Josué Víctor Josué me mira molesto y Josué dice wow eso fue lo que ese es mi regalo de cumpleaños y después vengo y abro busco otra caja y traigo el playstation pero el playstation que se había quemado que estaba viejo que no servía y cuando Josué lo abre Josué me mira pero aún Josué con la decepción desilusión con un niño normal en su capacidad de niño frustrado porque papá le ofreció un playstation nuevo él vio una t-shirt él vio una caja pero aún así él estaba esperando esa es la fe por eso Cristo dijo que tenemos que hacer como un niño que hace un niño usted le promete algo a un niño pasa el tiempo y ese niño nunca olvida lo que usted le prometió nosotros nos olvidamos Josué efectivamente a pesar de la decepción yo le llevé la otra caja y cuando él abrió la caja ahí estaba el pretexto nuevo que ni mi hijo Brian y Rochelli lo habían visto y ellos se quedaron anonadados y dijeron papi y cuando tú lo compraste si yo siendo un ser humano imperfecto sé dar buena edad y babicigo cuánto nuestro padre que es perfecto que dice la convicción de lo que se espera tú tienes que aprender a fortalecer esa convicción de lo que tú esperas aunque tu entorno diga que no tú tienes que creer que lo que se espera es mayor Dios envió Ezequiel a un valle de huesos secos y que era lo que había en el valle lo que había era muerte en el valle pero aún en medio de aquel valle de huesos secos Dios le dice Ezequiel hijo de hombre vivirán esos huesos y que le dice Ezequiel solo tú Señor lo sabes y que le dijo Dios profetízale a esos huesos y hay gente que tienen que ver que los huesos cogan forma para creer a lo que Dios ha hablado Ezequiel no tuvo que esperar ver los huesos coger forma él le comenzó a hablar a lo que estaba deforme a lo que estaba muerto y le digo hueso seco oír palabras de Dios y dice la Biblia que mi Ezequiel hablaba la palabra de Dios vino el Espíritu de los cuatro vientos y sopló sobre aquellos huesos y aquellos huesos se convirtieron en un gran ejército en un ejército que Dios tiene en tu vida yo creo en fe María que los cultos más gloriosos se acercan en Puerto Rico por encima de todo lo que hemos vivido por encima de lo que estamos viviendo hoy en día mira lo que dice Juan 16 33 en la Reina Valera del 60 estas cosas es hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis a prisión pero confiad yo he vencido al mundo hay gente que son como Tomás quieren ver a Cristo levantar a la hija de Jairo pero no quieren el silencio no quieren las afliciones Tomás fue el que dijo yo estoy dispuesto a morir por él pero se le olvidó que Cristo le había dicho que él tenía que morir y que iba a resucitar hay gente que son como Tomás que han olvidado en sus afliciones hubo un hombre que hace muchos años escribió muchas son las afliciones del gusto pero de todas le librará Dios yo tengo que entender ese principio que la fe la certeza de lo que se espera que los huesos que hoy yo veo seco se van a vivir en el nombre poderoso de Jesucristo pero Cristo lo enfatizó bien claro Tomás tenía una visión presente pero una visión futuro la palabra de Dios para todo dijo yo le digo esto para que encuentren en base en mí en el mundo ustedes tendrán que sufrir pero sean valientes yo he vencido al mundo este es el secreto para salir de la crisis ser valiente Dios le dijo a Josué mira que te mando que te esfuerce y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días la Biblia dice que Dios estuvo con Josué aunque tengamos que sufrir hay que ser valiente a pesar del COVID estas son aflicciones Mariana no sé tener una mascarilla es una aflicción tener esto de este distanciamiento es una aflicción para mí para mí es una aflicción no tener a todos los hijos de la casa en un martes de oración para mí es una aflicción tener una aplicación donde las personas escojan un lugar porque no pueden entrar todos para mí esa aflicción pero como yo puse mi mensaje hoy de Facebook el coronavirus ha cambiado la realidad del mundo pero no ha cambiado nuestra fe nuestra fe sigue intacta porque nuestro socorro nuestra vista no está aquí en la tierra nuestros ojos están en los cielos porque nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra hoy sufrimos por el encerramiento hoy sufrimos pero tenemos una visión de que esto esta leve tribulación será momentánea pero va a producir un eterno peso de gloria hay gente que quieren ponerse placo usted ha visto gente que ven a un tipo en televisión y dice te bebe esto te come esto y te va a poner flaquito y flaquita y usted viene y hace todo lo que el tipo dijo y usted sigue igual que yo desacatado ¿sabe por qué? porque la única manera de usted crear músculo no es mirando la pesa es tomándola la única manera de usted controlar ese metabolismo es usted aguantar la boca y comenzar a caminar es sencillo oiga el presente Lázaro muerto Juan 11, 11 Jesús le dijo después nuestro amigo Lázaro duerme mas voy a despertarle ¿cuál era el presente? Lázaro muerte muerto pero ¿cuál era la visión de la fe? la certeza de lo que se espera y Jesús dice voy a despertarle todavía Lázaro no había despertado pero la fe me invita a comenzar a declarar que Dios comienza a despertar nuevos tiempos sobre nuestra isla nuevos tiempos sobre Puerto Rico nuevos tiempos sobre la familia Tomás estuvo ahí cuando vio a Lázaro resucitar de los muertos pero cuando vio que Jesús resucita a un Jesús diciéndole que iba a resucitar cuando Jesús se apareció visto en el aposento y sopló el Espíritu Santo Tomás no estaba ahí ¿dónde estaba Tomás? hay muchos que están como Tomás apartado dejaron de orar afligido pero mira lo que dice Juan capítulo 20 versículo 25 le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto él les digo si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado no creeré oiga lo que dice Tomás el mismo hombre que escuchó a Jesús decir el Hijo de hombre será entregado será llevado en una cruz resucitará el tercer día ahora Cristo resucita los discípulos lo ven María lo ven vieron que la piedra fue removida pero Tomás dijo pero mira lo que es la fe aún cuando declara lo contrario lo negativo Tomás dijo si no pongo mi mano en su costado si no pongo mi dedo en el lugar de los clavos si no me tienen mi mano en su costado no creeré Tomás profetizó en fe lo que sucedería sin darse cuenta mira lo que dice Juan capítulo 20 del 26 al 27 ocho días después María cuántos días pasaron después que Tomás dijo si no pongo mi mano en su costado si no pongo mi dedo donde están los clavos no voy a creer cuántos días habían pasado ocho días esa es la fe ocho días después estaban otra vez sus discípulos y con ellos llegó Tomás llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y les digo paz a vosotros luego digo a Tomás aquí hay un boche santo le digo a Tomás pon aquí tu dedo mira mis manos acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo sino creyente que era lo que le estaba diciendo al maestro a Tomás aún profetizaste sin darte cuenta así mismo le pasó a Caipá el sacerdote Carlos el mismo sacerdote Caipá cuando van a entregar a Jesús dijo es mejor que muera uno para que no muramos todos y profetizó sin darse cuenta Cristo murió por todo que vimos ver para creer que vimos lo que tienen visión futuro cuál es la aplicación al igual que Tomás muchos hoy en día están distanciados de su propósito su fe ha sido derribada por los cementos del presente por hoy vengo a despertar esa fe dormida vengo como profeta de Dios a fortalecerte con esta palabra para que puedas tener una visión futuro vamos a planificar que haremos después de esta pandemia hoy yo quiero ver quienes se ponen de pie esta palabra y comienzan a planificar los próximos pasos Martin Luther King dijo y cito la fe está dando el primer paso incluso cuando no se ve toda la escalera Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron crisis de fe inclina tu rostro quiero orar por ti si Carlos puede venir por aquí a hacer esta oración toma el micrófono y póngase aquí y haga esta oración yo me voy a mover para que usted haga la oración Señor aleluya en esta noche gloria a Jesús que bueno que tú has escuchado esta palabra en medio de nuestras situaciones hay crisis de fe pero tenemos que creer al Señor tenemos que continuar manteniendo nuestra fe intacta aún a pesar de las tormentas que acontecen a nuestro alrededor seguir mirando al Señor y seguir confiando en que Él es fiel te invito ahí en tu hogar a que te pongas en comunión y presente delante de Dios tus inquietudes tus situaciones y creas conmigo a través de esta oración que el Señor va a responder así que oramos Padre te damos gracias en este momento por la palabra que ha sido declarada en esta hora Señor porque es una palabra Señor que nos alienta a continuar a seguir hacia adelante aún a pesar de los momentos en los cuales la situación llega a nuestra vida en el cual somos movidos y somos también aliados Dios mío hoy nos recuerdas que las crisis Señor son parte de los procesos y que no debemos enfocarnos en lo que estamos viendo sino en aquello Señor que tú prometiste a través de tu palabra hoy oramos por cada una de las vidas que están conectadas Señor sabemos que hay situaciones y necesidad Padre pero tú quieres que nosotros vengamos ante tu presencia Señor y demos gracias que nos anticipemos agradecer por lo que ya está hecho por lo que tú has prometido para con nosotros te pido Dios que tú traigas fortaleza a cada una de las vidas Señor en cada familia en cada situación tú intervengas Señor si hay uno enfermo Señor reciba la sanidad si hay uno que está pasando que no encuentra alguna situación cómo resolverla que provea Señor la sabiduría y el conocimiento necesario para el proveer tomar la perfecta decisión hoy oramos a ti Señor y te pedimos Jehová que cada día que pase Señor nosotros afirmemos nuestros pasos en ti que no tornemos nuestra mirada hacia atrás Señor que nos mantengamos firme y creyendo en todo ti Señor porque tú Señor tienes cuidado de nosotros Señor te damos gracias en esta hora porque tú eres presente en nuestra vida y porque sabemos Jehová que tú no nos dejas ni nos abandona Señor creamos toda la gloria y enviamos bendición del cielo para cada uno de los que está viéndonos en este momento en este momento te recordamos que en el día de mañana miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestra escuela dominical mediante la aplicación de Zoom si tú no tienes esa aplicación búscala bájala y conéctate al 787-383-6818 para que nosotros podamos enviarte el link de igual manera el jueves estamos aquí desde las 7 y media de la noche y hay una oportunidad en la cual tú puedes estar presencial en este culto solamente haz clic en la aplicación reserva el espacio y juntos ven a adorar al Señor aquí los jueves a las 7 y media en nuestros jueves de gloria y el domingo a partir de las 10 de la mañana hay un culto de unción y milagro donde Dios está haciendo cosas poderosas y maravillosas con cada uno de los que se reúnen y queremos verte separa tu espacio haz clic allí y conéctate con tu iglesia para que puedas disfrutarlo y este viernes tenemos nuestra reunión de One Way yo soy One Way y tú eres One Way así que a las 8 de la noche vamos a estar conectados así que de igual manera conéctate al 787-380-368-18 para que puedas accesar ese link de ese viernes y todo joven que nos está viendo pueda conectarse para nosotros es un sumo gozo hacer todo esto porque lo hacemos con amor y lo hacemos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sigues de gozando porque el Señor es bueno todo el tiempo eso es damos gloria al Señor damos gloria al Señor con nuestro hermano Carlos mi amor y todos los hijos de la casa que estuvieron ahí con nosotros Luna Cintrón gracias papá por permitirlo gozarnos Luna tú estás orando por el internet ayer hablé con Luna y Luna me dijo yo voy a vamos a citar bueno pues sigue hablando con él pues dame el otro micrófono mi amor no chery dame el otro micrófono mi vida Jay Rivera que está ahí con nosotros yo soy guagüen y tú escribe el Jay el Jay el Jay el Danny Jay el Danny Jay ahí está ahí con nosotros el Danny el Danny ahí está también mi amor Luna que estuvo orando por este servicio Divina Pérez Misla la voy amén Divina Pérez Amén que bendición tener ahí con nosotros Matalena Ornedo pido oración por mi amiga Carmen Soto oramos por Carmen Soto Padre gloríficate la vida de Carmen ahora mismo Señor donde quiera que ella se encuentre Señor mira Néstale mira a Giselle mira a Danny Jay mira a Samari a Gaby Señor toda esta familia que amamos de manera especial mira los demás hermanos que están estando mira a Gianni López mira a todos los hermanos mira a Santiago Iris Rosa ese Rosa que bueno Rosa Rosita que bueno tenerte ahí con nosotros te trañábamos Diana si eso es Diana que bueno tenerle le invitamos mañana almuerzo con Dios voy a estar predicando a las 12 del mediodía en pura vida en Santa María Shopping Center junto a la pastora Gianni Bater que es la que coordina todo este almuerzo con Dios y tengo el compromiso mañana de predicar a las 12 del día y este viernes estaré a las 12 del día en paro de santidad vamos a estar ahí una entrevista poderosa vamos a estar dando una palabra junto al pastor Jesús Caraballo en paro de santidad de Canóvan así que pendiente porque seguimos trabajando nuestro tema lo tengo todo y viene mucha sorpresa por ahí para gloria y honra del Señor mi amor que te parece si le pedimos el servicio Señor nos ponemos de acuerdo en esta hora Padre en el nombre poderoso de Jesús le damos gracias Señor por esta noche que Dios que tú has preparado para cada vida Señor declaramos Padre amado que cada vida que ha estado conectada y lo que se va a conectar más tarde Dios sé tu palabra que no eres con la traspasía que esa palabra entre cada uno de nosotros y bendiga conforme a tu voluntad le damos gracias Señor porque tú eres bueno porque tú eres fiel Señor porque tú conoces nuestras necesidades tú conoces nuestro despertar el nombre poderoso de Jesús amén y amén amor yo quiero pedirle en este momento en este minuto que me queda a Diana Vázquez a Victoria Portorreal quiero a Divina Pérez a Jay Rivera a Luna Sintró Gloria a Matalena a Lilia a Nestalí a Yare a esos seis primeros que entren hoy a mi canal de Youtube y se suscriban a nuestro canal de Youtube y me den a la campanita porque es que vengo con muchas sorpresas vengo con muchas bendiciones así que hasta este jueves nuestro jueves de gloria bendiciones santazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!